¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer el unboxing de Iron Man Zombie, la nueva figura de What If, obviamente de Marvel Legends. Esperé esta figura muchísimos meses, y ustedes saben que si vieron el video anterior, me la pude encontrar ya por fin en Liverpool. Así que amigos, estén preparados porque ya están llegando los Liverpool. Y esta wave va a estar increíble porque es la wave de Khonshu, y esta wave está demasiado chida. Vamos a revisar el empaque de una vez. Ok, no hay mucho que explorar, ya conocemos estos nuevos empaques. Lo único que me gusta es que me encanta ese color morado que le ponen a la figura en el fondo, se ve súper padre. De hecho aquí podemos ver al vigilante que se ve atrás de Iron Man, y además la figura se ve súper padre aquí, el diseño. Tenemos también de este lado la wave de Khonshu, que aquí nos dice qué figura incluye cada cosa. De este lado tenemos un diseño muy muy bonito de la serie de What If, con el vigilante y con Iron Man Zombie de este lado. Acá nos dice qué incluye, viene con un repulsor nada más, sorprendentemente no sé por qué rayos no le pusieron los dos. Viene con cambios de manos a puños, prácticamente es el mismo molde de la figura de Infinity War de Iron Man Mark 50. Pero no cabe duda que el empaque está simplemente maravilloso, me gustó muchísimo cómo luce. La verdad se me hace un poco molesto que sí vengan en este nuevo cartón, está como que muy chafa. Pero bueno, no importa. Aquí está Iron Man Zombie, por fin, después de meses queriendo tenerlo. Ajá, aquí está el metalcito que detecta esa cosa de la tienda para ver que no te lo robes. Interesante. Sería una buena broma ponérselo en la mochila de alguien. Ok, ¿están listos para ver esta gran revelación? ¿Será acaso un plátano? ¿Será una gran estafa? No lo sé. ¿Tendrá algún defecto? No, amigos. Sí está súper, súper chido. Se ve bien bonito. Por favor, vean estos detalles, amigos. Está maravillosa la figura. Se ve súper, súper especial. El esculpido, la pintura. Está súper chido. No inventes, la verdad sí está mucho mejor de lo que yo me esperaba. Pensé que la cabeza no iba a tener tanto detalle de pintura, pero sí, amigos. Tiene diferentes colores por todo el rostro. Tiene desde café, amarillo, morado, rojo, blanco. Y obviamente el color de carne podrida de la piel también se ve es alucinante. Como es casi el mismo molde del Iron Man Mark 50, bueno, tiene algunas variaciones. Por ejemplo, el torso, la articulación torso sí es un poquito diferente, un poquito. Está un poquito más suave, podría decir, esta figura. Ya muchos conocemos este molde como es. Los detalles de pintura plateada por atrás y dorada también se ven alucinantes. Se ven muy, muy bien hechos y muy bien trabajados. Tenemos obviamente su articulación del hombro que no puede levantar a 90 grados, sorprendentemente, amigos. O bueno, creo que ahí está, ahí está. Con mucho esfuerzo, sí se traba un poquito esa articulación. Pero bueno, tenemos obviamente su articulación del bicep para que pueda mover el brazo. Tenemos sus clásicos dos puntos de articulación que sí están un poquito duros, la verdad. En esta armadura, en este molde, realmente sí me acuerdo que esta articulación es igual en todos los Iron Man que ha salido con este molde. Sí, esta articulación está un poquito durita. La articulación de cabeza también está súper bien. Se puede mover normal hacia los lados, se puede mover un poco hacia arriba. Bueno, de hecho, casi nada, ¿eh? No se puede mover la cabeza casi nada hacia arriba. Para abajo, pues, un poquito. Una de las articulaciones que más libertades tiene es la del torso. Se mueve súper bien. Ah, no había visto esto. Quiero que vean esto. Aquí se pueden ver las costillas, los huesos de la figura. Está un poco extraño porque, bueno, en esta parte creo que no tenemos como tal estos huesos. Las costillas están un poco más arriba, pero bueno, supongamos que es un zombie deforme. Se alcanza a ver el color de la carne, se alcanza a ver el color del hueso. Está súper padre. Y obviamente pueden ver que tiene como estos manchones de sangre aquí en la armadura. Y eso lo hace mucho más realista y mucho más tétrico, por cierto. También tiene un poquito acá en la parte del hombro. La pintura, como digo, está espectacular. Me encanta el color rojo que le dieron y el dorado se ve súper bien aquí. Porque recordemos que no siempre a este molde le dieron buena pintura. Hubo ocasiones en las que estaba muy fea, pero bueno, ahora sí lo hicieron demasiado, demasiado bien con la tecnología que ahora posee Hasbro. Se alcanza a ver como si realmente fuera metal completamente. Qué buena pintura utilizaron. Obviamente los dos puntos de articulación funcionan de manera excelente en las rodillas. Tenemos la articulación de muslo. Las piernas, pues, pueden abrir hasta esta distancia, digamos hasta 90 grados se podría decir. Y para los lados casi no puede abrir nada. Si se estorba un poquito, llega hasta este punto. Amigos, en serio la figura está padrísima. Obviamente la podemos poner en diferentes posiciones zombificadas y se ve increíble. Ya lo quiero poner ahorita en comparación con el Capitán América Zombie, que realmente no sé en dónde lo tengo. Creo que lo tengo enterrado en una caja de figuras. Con esta figura me dan ganas de ya empezar a hacer un stop motion de Marvel Zombies. Creo que estaría bastante bien porque ya tendríamos esta figura, tenemos el Capitán América y ya se viene el unboxing de Scarlet Witch Zombie. Y creo que podría ser el custom de Doctor Strange Zombie también. Quiero que me dejen en los comentarios ustedes qué opinan de esta figura ahorita que la están viendo en pantalla. Recuerden que la pueden conseguir en Liverpool y tienen que correr lo antes posible porque estoy seguro que esta figura se va a agotar. Simplemente porque a la gente les encanta los personajes de Marvel en Zombies. Recordemos cómo se agotó el Capitán América Zombie en su momento. Y realmente esta figura creo que va a ser todavía más vendida porque al menos hasta donde yo sé, creo que Iron Man tiene más fans todavía. O no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Son Team Iron Man o son Team Cap? Recuerden que hicimos un stop motion de Civil War Zombie. No tuvo muchas visitas, no tuvo mucho recibimiento, pero les dejo aquí el link por si quieren pasar a verlo también abajo en la descripción. Me encantaría que vieran ese stop motion que hice. Fue con mi custom de Iron Man Zombie, pero aún así creo que les va a gustar el video. Y simplemente no puedo superar el excelente trabajo de esculpido de la cara. La impresión digital está súper, súper increíble. Me encanta la nueva tecnología que está utilizando Hasbro porque tiene detalles impresionantes como lo son la nariz, los dientes, los ojos, las cejas. Las rasgaduras en la boca a los lados se ve súper realista. En serio, qué excelente pieza y se las recomiendo completamente. No tiene ningún defecto que yo reconozca. Genuinamente me gustó muchísimo como una de mis figuras preferidas. Oigan, Keklen, acabo de revisar los accesorios y sí viene con dos repulsores. No sé por qué la caja decía como que venía uno nada más, pero no amigos, sí incluye los dos repulsores para cada mano. Eso está súper chido, pensé que literalmente nada más iba a venir con uno, pero de verdad me encantó que venga con ambos. Además me encanta el color azul nuevo que le están dando porque antes era un azul un poquito más cielo. Y ahora es un azul marino mucho más realista y se ve bien padre. Oh por Dios, Iron Man Zombie está listo para buscar al Capitán América Zombie y volver a ser una Civil War Zombie. Y como ya lo había mencionado, pues sus cambios de manos son estos con puños cerrados. Es el único otro accesorio que tiene, digamos. Está bien, digo, sí esperaba que los trajera porque la verdad sería mucho peor si no los trajera. Me gustó muchísimo que sí venga con cambios de manos, pero me acabo de dar cuenta de una cosa y quiero que vean esto. La figura también viene con su herida en el brazo. Aquí podemos ver que viene el poderosísimo hueso y su color carne ahí abajo del brazo. Me encanta que tenga dos heridas en total. Tiene esta y obviamente la del abdomen que también está por aquí, que ya revisamos. Esta es una de las figuras más chidas de este año, me atrevo a decir. Genuinamente me encantó este producto de Marvel Legends y sí lo recomiendo totalmente. Sé que a ustedes les va a encantar. Déjenme en los comentarios del 1 al 10 cuánto le dan. Por favor, suscríbanse de una vez si es que no lo están. Me apoyarían muchísimo si se suscriben y dejan su me gusta. Y en serio que este Iron Man Zombie se va a lucir muchísimo en mi repisa de figuras. Yo creo que sí voy a hacer un estante en mi departamento de puros Marvel Legends Zombies. Creo que va a quedar genial y obviamente haremos un stop motion de Marvel Zombies. De Apocalipsis Marvel Zombies. Va a quedar muy chido. Me basaré en la historia del cómic original. Y bueno, yo soy Iron Man, pero soy Iron Man Zombie y me veo bien chido. Ahora sí, tráiganme unos sesos porque tengo ganas de comer, cariño. Creo que para mí lo mejor de todo fue saber que esta figura me salió con descuento. Casi en 500 pesos, poquito menos, como 480 pesos me salió esta figura. Y en serio que valió completamente la pena. Es una chulada de esculpido. Bueno, ya dije demasiados cumplidos para esta figura. Mejor vamos a terminar el video de una vez porque si no me voy a explayar demasiado. Estoy súper contento con este producto. Tienen que conseguir el suyo definitivamente. Les prometo que no se van a arrepentir para nada. Ya pudieron ver en este video que la figura es perfecta. No olviden suscribirse, por favor, si es que no lo están. Me apoyarán muchísimo si se suscriben para que el canal pueda crecer todavía más. Si dejan un like, me apoyarán muchísimo para que este video pueda llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente unboxing que también es de otro zombie. Ya saben cuál es. Hasta la próxima. Bye.